¿Qué pasa, peña? ¿Cómo estáis? Vamos con la segunda parte de los porqués y además muy rápido, sin intro ni nada. Nos quedan nueve preguntas con sus nueve respuestas y me fío tanto de vosotros que de verdad ni las leo antes. O sea, ¡pam! Voy directamente. Me podéis poner aquí cualquier barbaridad. Pero que no sirva esto de que, ah, mira, le voy a poner una barbaridad a Miguel, a ver si... Intento que sean como los directos, ¿no? Que leo las preguntas ahí directamente. Bueno, nos habíamos quedado en Antonio J. Sánchez. Dice, se habla muy bien de la gestión de Florentino y del Superávit. ¿Esto es porque verdaderamente se ha gestionado extremadamente bien o porque se han ganado tantos títulos Champions? Sabrás que con cada presupuesto se hacen unas estimaciones de logros deportivos e ingresos y estos se habrán superado con creces. Gracias y enhorabuena por tu canal. Muchas gracias, Antonio. Pues bueno, vamos a ver. Lógicamente, cuando sale de unos presupuestos, el Madrid cuenta con ganar todo en lo que compite, ¿no? Y obviamente los buenos números también es por ganar Champions. Pero te aseguro una cosa. Desde la pandemia ha habido dos Champions que el Madrid no ganó. Llegó a semis en la anterior temporada. Y claro, cuanto más lejos llegues, más dinero ganas. Pero no llegas al final y la ganas, que es lo que más dinero te da. El año pasado es una temporada sin títulos. La temporada anterior, la última de Zidane. Y lo que pasa es que se compite en todo y se llega al final casi en todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí no hay títulos. El año anterior, el año de la pandemia, es solo una liga. El año anterior no se gana la Champions. El anterior tampoco se gana la Champions. No, el anterior ya sí. 18, 19, 20 y 21 no se gana la Champions. Tres años sin ganarla y, bueno, al final compensa un poco. Lo que pasa es que, claro, este año se ganan tres títulos y ahí un poco, a lo mejor, viene a compensar los tres que se perdieron el año pasado, ¿no? Pero, bueno, es, ¿qué te voy a decir yo? 80 y pico por ciento gestión de Florentino, su junta directiva y luego, además, que acompaña los resultados, ¿no? Saludos desde Frankfurt. Hombre, desde Frankfurt. Eres aficionado del Eintracht, Gabriel Alonso Hernández, que nos escribe desde ahí, tío. Equipo hermano, equipo hermano, al que nos enfrentaremos en la final de la Supercopa de Europa. Dice, enhorabuena por tu canal, Miguel. Muchas gracias, tío. ¿Por qué no se habla de delanteros tipo Cavani, Seco, para ser suplente del ojo de Karim? Con un mayoral de la vida, de tercer delantero, después de la cesión de Jovic y, por supuesto, la salida de Mariano, que ya es hora de que salga de una santa vez. Gracias. Lo hizo, una santa vez. Bueno, mira, lo que dije en el vídeo anterior, estábamos hablando de eso precisamente, ¿no? Que a mí, mayoral es más tercer delantero, la tasa también. Y yo creo que un... Pongámonos en este supuesto, ¿no? Que, Dios mío, ojalá no pase. Benzema, estamos aspirando a todo. Benzema se lesiona mes de febrero. Paga tres, cuatro meses, ¿no? Miguel, a ver si vocaliza bien. Y de repente dices, ¿y ahora con qué afronto yo el final de temporada para ganar títulos? O para ganar una Champions y tal. Y dices, ¿mayoral o la tasa? Hombre, los chavales se lo estarán ganando y tal. Mayoral no es ningún chaval, por cierto, que ya ha jugado partido. Pero sí que necesitas a alguien, pues como tú dices, un seco, un Cavani, un Van Nistelrooy de antes, un Adebayor de antes, ¿no? Que el Madrid ya los ha tenido, que ya ha probado eso. Un chicharito, coño. Es que en su día chicharito, más allá de la broma, en su día chicharito en su prime, era un futbolista que te aseguraba goles. Otra cosa es como te los consiguiese el tipo de futbolista que era y tal, pero te los aseguraba. Ya había estado en un Manchester United. Y sí, estoy contigo. El Madrid debería pensar algo así. ¿Piensas que el antimadridismo es una admiración ligada con la envidia disfrazada? ¿Tiene eso que ver con las posturas políticas siendo antimadridistas los izquierdistas? Vaya puta, vaya tema. Jesús Yáñez. No, Jesús Llanes, perdón. Llanes, Llanes. Joder, pues mira, bueno, mira, vamos a ver, hay madridistas de izquierda, ¿no? Errejón, por ejemplo, es un... Íñigo Errejón, para quien no lo sepa, es un político español comunista. Él se definió como tal. Lo que vaya es que, bueno, está yendo... Bueno, este dentro de unos años va a terminar en la derecha, ¿eh? Te lo digo yo, porque es la evolución al final. Ya lo sabéis, ¿no? No me quiero meter mucho en política, que luego... Pero vamos, bueno, no sé, habrá de todo. Lo que sí es cierto y sin querer meter es que el Madrid genera muchas envidias por poderoso. Y hasta ahí puedo leer. El Madrid genera muchas envidias por poderoso. Quien me quiera entender, que me entienda. Y luego, además, el Madrid, no solo poderoso, también genera muchas envidias y mucha rabia, porque siendo poderoso, ejemplifica mejor que ningún otro club, y lo hemos visto este año, una Champions mágica, el esfuerzo, el querer hasta el final, el trabajar durísimo, la meritocracia, y una serie de cosas que lo dejo ahí, hasta ahí puedo leer. Venga, ha pasado un coche. Varias veces, además. Muchas gracias, muchas gracias. Joder, tío. Dice Neemía Rubio. Dice, pregunta a mi esposa, ¿por qué no me canso de ver noticias de Real Madrid en YouTube? Buena pregunta de tu esposa. Ojo, porque hay gente aquí interesante, ¿no? Hay gente en YouTube interesante. Y además, son vídeos así rápidos y tal. Y bueno, pues es la nueva forma de la comunicación. Y me parece fantástico que lo mires aquí. Pero siempre tienes que seleccionar efectivamente quien te dice la buena noticia. Porque hay mucha morralla en YouTube, pero mucha morralla. Yo a veces veo vídeos de... La última hora sobre el Madrid y... Yo qué sé, un tío que es infichable, por ejemplo. El otro día vi una cosa. La última hora sobre Florentino y Neymar. El bombazo de no sé qué. Dices, pero esto quién lo ve. Y ves luego 3.000 views, 4.000 views, 5.000 views. Tío, pero esto qué es, tío. Hay gente que ve eso. Cuidado. Luis Sánchez Ochoa dice, saludos desde Naucalpan, Estado de México. A la Madrid. A la Madrid. Gracias, Madrid, por ser como sois. Muchas gracias a ti. Dios los bendiga hoy y siempre Real Madrid. El mejor número uno. O sea, no pregunta. Bravo, Luis Sánchez, tío. Me has quitado un poquito ahí de trabajo. No, muchas gracias, tío. Muchas gracias por ese mensaje ahí en medio de tanto optimismo madridista. Fíjate que pensamos lo mismo que tú. Dice Oscar Madrid. Grande en los grandes. Este es mi Real Madrid. Joder, macho. Esto al final no son preguntas, ¿no? Oscar Madrid. Muy bien también, tío. Para que veáis que no me lo leo antes, ¿eh? O sea, de repente dos mensajes ahí en plan a la Madrid. Perfecto. Me dice Raúl Monterroso. Me dice, ¿por qué eres madridista y si hubo alguien que influyó en eso? Éxitos. Y a la Madrid nada más. Pues mira, a ver, soy madridista porque mi padre me llevó al Bernabéu con 2, 3 años. A ver primero al Madrid, luego a la Selección Española, en el Mundial de España, 82. Y bueno, principalmente por mi padre, ¿no? Y bueno, porque claro, te llevan al Bernabéu de pequeñito y todo aquello, pues es una cosa que ya te entra en la venas y ya no te sale nunca, ¿no? Básicamente, básicamente es por eso y estoy muy agradecido a mi padre, ¿no? Y luego, porque claro, al estar en Madrid siempre era más fácil. Porque tú imagínate que igual estoy en Barcelona, no lo sé, hay mucha gente que nos ve desde Barcelona y son muy madridistas. Y oye, mi padre igual me lleva al Bernabéu, pero luego nos vamos a vivir a Barcelona, ¿no? Y luego tú estás en un colegio con todos los niños del Barça y tal y no sé qué, pues a lo mejor eso se te pega. Pero no fue mi caso porque yo vivía en Madrid. Dice Juan 24. Hombre, ya es el Juan 23 y habría sido un papa, ¿no? Bueno, dice, buenas tardes o noches, me gustaría saber cuál sería tu primer once para el primer título del año. El día 26 me parece que es el partido. Día 26, ¿qué día 26? No, bueno, el día 10 es la Supercopa de Europa, ese es el primer título, ¿eh? Pues el once para ese día ya estarán todos, porque los últimos que se van a incorporar es el 14 de julio, ya llevan todos casi un mes, creo que va a sacar el mismo once que en la final de Champions. Creo que Ancelotti va a hacer eso. Mismo once que en la final de Champions. En la final de la Supercopa. Yo creo que sí. Mucho me sorprendería lo contrario, ¿no? Que ya sabéis cuál es, ¿no? La CMK con Valverde, Vinicius Benzema y, bueno, y estando Rudiger va a poner todavía a Lava Militao y Mendy y Carvajal y Courtois. Yo creo que va a ser así, tío. Por lo que he explicado en este por qué no, en el anterior creo que ha sido. Saludos desde Nicaragua, Rommel Montenegro. Hombre, no había un... Pero no era nicaragüense, claro, era panameño. Rommel Fernández, ¿no? El futbolista panameño. La llamada Rommel también. ¿Qué piensas? ¿Estará bien todo con Casemiro? Lo digo por la llegada de Chouameni. No conozco mucho la personalidad del jugador, pero antes era intocable con el francés en la plantilla. Eso cambiará. Bueno, Chouameni ya ha jugado con Camaray, con Canté en la selección francesa de doble pivote. Esto lo aclaró el mismo Chouameni y yo creo que Ancelotti lo sabe bien. Y al principio a mí me parecía que venía a sustituirlo, pero luego ya pensé, hostia, cuidado, porque pueden ser perfectamente compatibles y a lo mejor elige eso. A lo mejor elige eso. Y no tendría por qué ser. No tendría por qué ser. Pero vamos, era una oportunidad de mercado Chouameni, más allá de que ha costado mucho, la verdad. Pero si no se lo llevaba el Liverpool o el Paris Saint-Germain y ya olvídate de ese futbolista hasta los próximos 6, 7, 8 años. Entonces creo que había que ficharlo. Y a lo mejor el Madrid lo habría fichado el próximo año, pero la cosa se ponía de un color feo. Y por eso lo trajimos para acá. Más allá de que se piense que naturalmente Casemiro todavía tiene mucha cuerda. Bueno, veremos cómo lleva eso Casemiro. Yo creo que bien, tío. Yo creo que bien porque creo que es buen elemento Casemiro en el vestuario. Con los jóvenes, con el resto de futbolistas, yo creo que sí. Bueno, pues nada, fantástico. Este ha sido el segundo por qué no hice la publicación este viernes pasado porque como habían quedado aquí 19 preguntas por contestar y he contestado 10 en un vídeo, 9 en otro, pues era importante que no quedase nadie rezagado. Y ya no hay nadie rezagado. El próximo viernes haré otra publicación para que me contéis vuestros purgues y espero contestarlos en una semana. Y si se queda alguno rezagado, pues quizá en dos. Y si pasan cosas en medio, pues ya habrá que actualizar porque claro, si no hay algunas preguntas y por supuesto las respuestas que se quedan desactualizadas. Como dije en el inicio de el primer porqué, esto lo he grabado un viernes por la tarde y han podido ocurrir cosas durante el fin de semana que yo no he podido incluir aquí en las respuestas que yo no sabía. Así que os pido que tengáis ahí comprensión con ese detalle que es un detalle importante. Imaginaos que os he hablado de alguien que sale si una para siete meses. Yo que sé, no es el caso, no debe ser el caso porque estamos de vacaciones, pero vale, que lo tengáis en su cuenta. Que os vaya muy bien, gracias por estar ahí. Dale like si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like. Suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente. Chao.